¿Qué tal amigos y amigas de las diferentes redes sociales donde me puedan ver? Bueno, les muestro aquí los tres huastecos. Aquí está la doña Doña Margarita. Ella los va a esperar muy amablemente aquí en este lugar donde ella atiende. Y bueno, esperemos que sea de su agrado. Es un lugar muy cómodo, muy agradable, tiene todos los servicios. Y Doña Margarita pues da toda la ayuda y todos los tips para los viajeros que andamos aquí pues dando la vuelta aquí en la Huasteca Potosina. Un lugar muy recomendable, los tres huastecos. Hostal los tres huastecos, búsquenlo. Así está en Booking, en Google Maps también aparece. Y bueno, en Facebook también así lo tiene. Y pues muchas gracias. No sé si quiere decir algo Doña Margarita. Sean bienvenidos todos y me encanta tener visitas. Y tengo precios muy accesibles. Cuando gusten, yo aquí los espero. Y bueno, efectivamente los precios en Estados Unidos son muy muy buenos. Y bueno, ahí estamos. Que tengan buen día. Ahí nos estamos viendo. Gracias. Gracias.